Bienvenidos a una edición más de Malita Rutina. El día de hoy vamos a hablar de algo súper importante. A pesar de que la motivación para entrenar tiene que salir siempre de ti mismo, es bueno contar con un compañero de entrenamiento y hoy vamos a conocer a la mía, que es Rosana. Aunque la motivación para entrenar tiene que salir de ti mismo, siempre ayuda a tener el compromiso con otra persona. Así que ese día que tú tienes mucha pereza de no ir a entrenar, si ya quedaste con tu amiga o con tu compañero o con quien sea, vas a agarrar tu pereza, te la vas a tragar y vas a ir a entrenar para no quedar mal con ella. Por eso también es bueno conseguirte un partner que sea diferente a ti y que te pueda complementar en todo. Pero el día de hoy no vinimos solamente a echarnos flores una a la otra, sino que vamos a hacer una rutina específica para el área del core. Así que mejor persona que invitar al programa que los abdominales de Rosana. Solamente les quiero decir que no importa si hacen 200 abdominales, si no comen como debe ser, no van a ver el abdomen definido. Pero de todas maneras es súper importante tener un core fuerte porque protege tu espina y es la base para un montón de movimientos de todo tipo de training. El primer ejercicio son los pliojumps, es un ejercicio pliométrico. Lo más importante de tu postura es que a la hora de saltar recuerdes tener las rodillas suaves cuando caes, nunca caer sobre tu pie plano porque te puedes lastimar la espalda. Si no tienes los rings en tu casa, realmente no hay ningún problema, solamente necesitas marcar un punto donde es tu guía hacia donde tienes que saltar. Lo puedes hacer con un tape, con tiza o con lo que te dé la gana. Próximo ejercicio son bar ups. Tu punto de partida es plano sobre el tatame. En las manos debes tener un palo, puede ser cualquiera que tengas en la casa. Y la idea es que con la mano contraria toques el pie contrario, es decir, con la mano derecha el pie izquierdo y con la mano izquierda el pie derecho. A la vez que recoges y formas una especie de V. Remadores es un ejercicio básico que tienes que aprender a hacer para trabajar el core. Debes empezar con el cuerpo estirado y tu espalda debe estar completamente apoyada sobre el tatame. No puede haber ningún espacio. Y la idea es que subas las manos y las piernas al mismo tiempo y te agarres las espinillas con las manos. Vuelvas a abrir, a quedar plano de nuevo en el piso y recoger. Roshan twist. Tu punto de inicio es con las piernas levantadas del tatame. Si no puedes hacerlo todavía, lo puedes hacer con los pies planos en el piso. Y debes girar con el peso de un lado al otro. La cabeza la debes mantener siempre fija mirando un punto. Espero que les haya gustado la rutina del día de hoy. Muchos querían una rutina para tener un core más fuerte. Así que ya saben, agarren su partner, tomen mucha agua y estírense antes y después de entrenar. Y nos vemos en el próximo episodio de Maldita Rutina.